¡Qué bueno que continúan con nosotros! Programa Médico de Cabecera, nuestra invitada especial, la señora Maribel Martínez de Robles. Y antes de continuar hablando de los programas, señora Maribel, una pequeña mención de nuestros amigos de Bionatura. Es importante, es importante que se den una vuelta a Bionatura, donde pueden encontrar una gama de productos alternativos para una sana nutrición. Así, para padecimientos como son dolores articulares, dolor de rodillas, trastornos respiratorios, digestivos, alteraciones del colesterol y triglicéridos. Si ustedes están interesados, pueden darse una vuelta, acudir directamente a Heroico Colegio Militar número 103, diagonal 4, en la Colonia Reforma, o comunicarse al teléfono 1-32-8095. Señora Maribel, importante otro rubro, un rubro que nos compete como médicos, tema 100% de salud, en el cual Oaxaca, un gran porcentaje, más del 20% de la población, no tiene protección en materia de salud. No lo digo yo, lo dice la encuesta nacional. Uno de los programas que llevan ustedes es el de VIVE, sobre todo enfocado a cuidar, no únicamente a la mujer, no únicamente al papá, niños, población en edad preescolar, en edad escolar. ¿En qué consiste este programa, este proyecto de VIVE? Este programa surgió a raíz del domo mágico, que como vamos a una escuela diferente cada día, ahí las mamás nos pedían apoyo para sus hijos, porque es impresionante cómo se dan los accidentes en los planteles y en los traslados. A mí incluso, en una ida al domo, me fracturé un pie. El año pasado, ahí corriendo en llevar a las hijas a la escuela y luego para irme, porque decían las mamás, también a las mamás nos pasa, ¿no? Entonces, este seguro consiguió Benjamín para proteger a los niños en su traslado casa-escuela, escuela-casa y durante el horario escolar. Ahora, con el tema del bullying, también es muy frecuente que haya niños lesionados, ya hemos tenido incluso. Y lo que hace este seguro es que tiene una cobertura de 5 mil pesos para lesiones. Entonces, si ellos resultan con algún accidente, alguna lesión, tenemos convenio con hospitales privados, donde los pueden llevar, son atendidos y el seguro se hace cargo del gasto. Incluso tenemos también para gasto funerario, ya tuvimos una defunción, lamentablemente el seguro pudo apoyar en ese sentido. Y la verdad es que es un gran apoyo para las familias, porque si no tenemos a veces ni para comer, menos vamos a tener para llevarlos al doctor. Y además, fíjense que, ¿qué porcentaje del ingreso en las familias se puede destinar en materia de salud? Es muy poco. Sí es. Hay que cubrir las necesidades de alimentación. La primordial. No, la primordial. Y vemos que más del 80% se destina para este fin. Y queda un poco, un porcentaje mínimo para poder atender en materia de salud. Le agregamos a que, bueno, las instituciones hoy en día a lo mejor no tienen la capacidad de hacer frente a tanta demanda de atención. Y tenemos que ver otras alternativas. Yo creo que esta es una buena oportunidad para enfrentar esta situación donde, bueno, sufrí un accidente, nadie está, ¿no?, exento de no presentarlo. Sí, sí, sí. Pero es un gran apoyo para estas familias de escasos recursos. De escasos recursos porque, te repito, que es para los que van caminando, ¿no? Los que no tienen un vehículo en cual moverse. Y entonces, pues hasta corriendo te fracturas pies como yo, ¿no? Claro. Que ahí vas en la carrera y te caes, ya te hiciste el raspón en el codo. Y a veces decía, Benjamín, ¿y qué le decimos? Pues aguántate, mijo. No debemos aguantar el dolor. Tenemos que hacer algo al respecto. Y este programa Vive nos ayuda mucho. Vamos a ver un video. Sí. Todo esto son acciones 100% sociales, señora Maribel. Sí, 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 todas. Nos gustaría mucho que, bueno, a medida que vayamos viendo el video, nos informe, ¿no?, cuáles son las acciones que llevaron a cabo en ese momento. Mira, él es Eric. Eric, su mamá nos contactó a través de redes sociales, nos platicó de su problema, tiene hidrocefalia y melingocele. Ok. No podía caminar, le regalamos su silla de ruedas, igual que Estrellita, que estamos llegando ahí, Estrellita, si no mal recuerdo, vive allá por Sachila. Estrellita, igual, tiene hidrocefalia, melingocele, así que le apoyamos ahí con su silla de ruedas. Estrellita es una niña súper linda, le echa muchísimas ganas. Sí. Ya su mamá se animó a llevarla al preescolar y entonces ahí, pues era muy complicado para ella, para ir al baño, para moverse ahí en las dinámicas. Y entonces pudimos conseguir la silla de ruedas, ya ahorita Estrellita va con mayor libertad al preescolar, ya la maestra no se las tiene que ver tan complicadas para llevarla al baño. Y entonces, a veces Dios nos da la oportunidad de conseguir este tipo de apoyos para la gente. Él es Eric, él es Eric, le decía yo a Eric, Eric, yo ya te traje tu silla de ruedas, ahora dime tú qué vas a hacer, porque hay que ayudarle a la mamá, doctor. La mamá súper agobiada con el caso de Eric, que le ha sido muy complicado sacarlo adelante, tiene ya 25 años Eric, me decía que estudie el bachillerato. Le digo, ¿qué quieres ser Eric? Me dice, yo quiero ser informático. Entonces le prometimos ahí a Eric ayudarle con su computadora. Y digo, yo te voy a regalar la computadora, pero tú tienes que buscar la manera de ayudarle a tu mamá en tus propias condiciones. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, otro de los programas, porque digo, son tantos programas, que a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero que me interesa mucho tocarlo. Veamos el panorama. 11% de las viviendas en Oaxaca tienen piso de tierra. Y cerca de un 3% no tienen energía eléctrica. Sabemos las condiciones económicas por las que está pasando nuestro pueblo, por las que está pasando nuestro estado. Y otro programa es el de vive con resultados, vivir con resultados. Me gustaría mucho, señor Maribel, que nos platicara de este programa, vivir con resultados. Fíjate que este programa me gusta mucho porque es con el que me animé a volver aquí al trabajo. Acompañaba a Benjamín a una gira allá a la Mixteca en Tilaltongo. La gente lo recibía con banda, muy contentos, los veía. Me ataviaron con el vestido del lugar. Y yo no había preguntado a qué íbamos. Pues caminando unas cuadras adelante, viendo las casitas, por decir, casas, totalmente mal, de lámina, de madera, cartón. Y adelante nos encontrábamos una villa de casitas, estas casitas de vivir con resultados. La gente quemada por el frío, reseca su piel. Y de repente pasar de estas casitas, pues ya tan trajeteadas por el tiempo, por las condiciones, y tener una casa donde no se te va a filtrar el agua, que tiene piso, se me hizo extraordinario. Te cambia el panorama. Yo ese día le dije a Benjamín, te ayudo en lo que tú me digas. Porque de verdad, darle una casa a la gente, la gente que no ha tenido casa, yo creo que se puede imaginar lo que es tener una. Y ese día le estábamos entregando casa a la gente. Ya ahorita van alrededor de 1.500 viviendas entregadas. Parece que logró gestionar otras tantas. Le hacemos la vida a la gente. Hay familias que toda su vida han luchado por tener una casa, pero como ya lo decíamos, las condiciones no te lo permiten. O comes, o vas al doctor, o le pones pared a tu casa. No se puede todo. Sí, no, el gasto hoy en día no alcanza para todo. No da, no da. No da. Y entonces estas casitas son pequeñas. Tienen un par de habitaciones, salita, comedor muy pequeño. Pero no se te filtra el agua. No se te filtra el agua, ni el frío. Vemos estas familias y no es de que tienen un hijo. A veces tienen tres, cinco o más. Son familias numerosas donde el control natal no es tan efectivo por allá. Y lo que te preocupa como padre de familia es tener mi espacio donde yo pueda darle cobijo a mis hijos. Así es. No sabemos ya los cambios de temperatura son... Son este... Inesperados. Inesperados. Y hay zonas donde hace muchísimo frío y que no tienen ni cómo resguardarse ni cómo protegerse. Así es, así es. Tenemos un estado muy complejo donde subes la Sierra Norte, te mueres de frío y cuando la bajaste ya te mueres de calor en la cuenca. Así es nuestro estado. ¿No? Y tenemos que hacer políticas para las condiciones del estado. Y estas casas pues le ayudan muchísimo a la gente. Imagínate que le hemos entregado casa a familia que toda su vida vivió en casita de lámina y nunca se hubiera imaginado tener una casa de ese tipo. Muy bien. No, ya en el ocaso de su vida dices, bueno, le voy a dejar algo a mis hijos cuando habías perdido la esperanza. Claro. Muy bien, pues felicidades, felicidades. Gracias. Y vamos a un breve corte. Soy Maribel. Y entramos a nuestro bloque siguiente en el cual vamos a hablar de estas jornadas de salud. Salud visual, salud dental. Que a final de cuentas, si no hay salud, todo lo demás no hay nada. Vamos a un breve corte. Y continuamos en nuestro programa Médico de Cabecera.